¿Qué puede usted decir con relación al caso que nos ocupa? Pues le diré, yo fui con mi novio a este parque, que por cierto le llaman el Parque de los Enamorados. El Parque de los Enamorados. Ven acá, ¿y por qué le llaman el Parque de los Enamorados? Bueno, porque vivan las parejas de novio, señor juez, a hacer sus planes para el futuro. ¿Verdad, mi amor? Sí, mi amor. Ven acá. ¿Qué? 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 ¿Qué fue usted a hacer al Parque de los Enamorados? ¿Que yo? Sí. ¿Qué? Bueno, yo voy porque estoy enamorado también. Sí. Sí. Dime acá, ¿enamorado de quién? Enamorado de los encantos de la naturaleza. Enamorado de la vida. Mire, yo llego a este parque, por ejemplo, ¿sabes? Cierro los ojos así. Y aspiro suave. Y percibo el perfume de las flores. Hago así, aspiro más fuerte, ¿oíste? Y me viene el olor a hierba mojada, a pasto. Y hago así con fuerza, y me llega el perfume congelado de la nieve, de la cumbre, de la montaña. Esa es la vida. Estoy enamorado del mar. Óigame, ¿eh? ¿Tiene usted más solfato? Sí. Que un perro perdiguero. ¿Perdiguando? Perdiguero. Sí. No, eso es así, eso es así. Oye, yo soy así. Yo cierro los ojos así, y viene una persona, por ejemplo, y me pone un cigarrillo así, pagado. Yo nada más que lo olo. ¿Por qué? Lo olo. Lo huelo. Lo huelo. ¿Tú vas a ir a tomar? No, señor, te pongo un huelo. Sí. Lo huelo. Y te digo enseguida lo que es. Ajá. Claro. Porque huele a tabaco. A tabaco, sí. Pero sin embargo, vaya, si en vez del cigarrillo, yo agarra un bombón, le quito el papelito, yo con los ojos cerrados, me lo pone aquí, y yo lo olo. Sí, sí. ¿Y sabe lo que es? Porque huele. ¿Por qué qué? No, sabe lo que es porque 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 no lo he dicho. ¿Eh? Digo qué. ¿Qué bombón? Y eso es lo que es que quiere usted que lo diga. Ajá. No se lo voy a decir. No hay tiempo. Olito. ¿Por qué usted no me hace un relato de lo sucedido en el parque de los enamorados? ¿Cómo no? Se lo voy a hacer tal como sucedió. A ver. Porque a mí no me gusta decir mentiras, señor juez. Yo estaba en el parque, entonces...